Los Mochis, Sinaloa, la maestra jubilada Dina Quiroz Cano se inició en el mundo literario con su primer libro, del Baúl de los Recuerdos, que fue presentado en la Biblioteca Pública Morelos para celebrar a los padres, durante Este evento literario organizado por la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, AC, el público, se mostró conmovido con la lectura de este libro que fue comentado por Mario Romero y Vicky Rivera la tarde noche del martes Este ejemplar que duró siete meses en terminarlo su autora es un homenaje a su padre La maestra de español comentó que se encuentra trabajando en su siguiente libro de poesía que llevará por título Sentimiento enondonada de nostalgia, de cual también reveló un fragmento para halagar a los papás que estuvieron presentes en la sala del recinto que tuvo un lleno total El libro Portada del libro de la maestra jubilada de la materia de español Dina Quiroz Cano que estuvo a la venta durante su presentación Foto, el debate el libro es una recopilación de vivencias, anécdotas y recuerdos familiares narradas por la autora, como un justo homenaje a su padre, de nombre Francisco Quiroz Quiroz, en su 77 aniversario, cuando tuvo conocimiento de la terrible enfermedad que padecía llamada Alzheimer Su padre sembró en sus hijos el amor por la lectura, pues aparte de dedicarse a la panadería, la albañilería, para sacar adelante a su numerosa familia, también escribió 26 libros de temas bíblicos Un numeroso público acompañó a la autora Foto, el debate comentarios Mario Romero se encargó de exaltar y evocar los valores morales y virtudes de los padres de antaño, la voz enérgica del pilar de la numerosa familia llena de carencias pero que supieron guiar y educar con rectitud a sus hijos Para la profesora Vicky Rivera, este ejemplar revela una enorme gama de valores que ese hombre tan importante, inteligente y capaz de la familia Quiroz Cano, también con su ejemplo hizo crecer la dignidad, el respeto y el amor en cada uno de sus hijos En esta nota, los Mochis Dina Quiroz Cano libro del baúl Biblioteca Morelos ¡Gracias por ver el video!